Ok, admítelo. ¿Quieres componer una obra maestra? ¿Verdad que sí? Estamos aquí por eso. Queremos crear una obra que vuelva loco a los críticos, que le guste a todo el mundo. ¡Wow! Que esto sea una cosa increíble. Por algo le diste play a este video. Así que eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de seis pasos que puedes hacer para componer una obra maestra. Aquí va. Paso número uno. Componer 50 canciones. Así como lo oyes, el primer paso es que tienes que componer 50 canciones. Y no puedes parar hasta que llegues al número 50. ¿Tú crees que nosotros hemos escuchado todas las canciones que compuso Prims? ¿O todas las canciones que ha compuesto Adele? ¿O todas las canciones que compusieron los Beatles? Aunque a veces cuando los artistas mueren, vienen estas personas inescrupulosas y empiezan a sacar canciones que se supone que nosotros nunca oyeramos. ¿Por qué quieren que? Pero la realidad es que hay muchas canciones que se quedaron en el zafacón. No es que tú te quedes con una canción por tres años o cinco años puliéndola y le cambias esto y le pones lo otro y buscas una opinión y ahora vamos a ver qué le falta, qué le pongo, qué le quito. La única manera que tú vas a lograr componer esa obra maestra que tú tanto sueñas con componer y que en tu imaginación yo creo que ya existe es a través de la cantidad. Cantidad te lleva a la calidad. La clave está en desarrollar la destreza de poder identificar qué canciones son buenas y cuáles no, qué canciones valen la pena y cuáles no. No es que tú seas el más duro en armonía o que seas el más duro en melodía o que seas el más duro en ritmo. Y por eso el paso número dos es que tú vas a hacer un playlist. Tú vas a poner en ese playlist las canciones que para ti son una obra maestra. La música que a ti te para los pelos, que te saca las lágrimas, que te hace suspirar, que te hace brincar. Todas esas canciones que han tenido un impacto grande en tu vida, no las que la gente dice que son las obras maestras, ni las que los críticos dicen, ni siquiera las que tus maestros dicen o tus amigos. Y no te vas a sentar a analizar las canciones, no estamos hablando de eso. Lo que tú vas a hacer es una lista de las cualidades en común que tienen esas canciones. ¿Qué es lo que hace que esas canciones tengan esa magia? Y así tú vas a ir practicando a desarrollar tu propio criterio de cómo tú puedes identificar las canciones que sí lo tienen y las canciones que no. Y eso te va a ayudar a identificarlo en tu propia música. Yo siempre he tenido mis playlists de lo que a mí me inspira y ese playlist va cambiando. Pues ayer se me ocurrió crear un playlist de música que a mí me inspira y compartirlo en Spotify. Lo puedes buscar. Se llama Inspiration Fuel. No te olvides de suscribirte, de compartir esto con tus amistades, de enviarme tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias. Vamos a seguir conversando de todos estos temas. ¿Está bien? Bueno, vamos al paso número 3. Ya tú tienes tus 50 canciones, ¿verdad? Yo sé que son muchas, pero se puede. Tú vas a montar esas canciones, ya sea haciendo una pista tú mismo o ya sea buscando músicos para ensayar las canciones y las vas a grabar. Estamos hablando de grabarlas con el teléfono. Paso número 4. Vas a escoger de las 50 las mejores. Puedes terminar con 30, con 20, con 10, no sé. Y esta vez sí las vas a escuchar buscando si hay algo que haya que cambiar para mejorarla. Si hay que cambiar algo de la letra, si está muy larga, si hay una sección que como que no hace sentido o no hace falta, o hay que quitarle algo, o hay que cambiarle algo. Y vas a hacer los cambios necesarios. Una vez hiciste los ajustes que tenías que hacer, que no necesariamente había que hacer ajustes, quizás hay canciones que ya estaban perfect y hay otras que había que hacerle un ajustecito que otro. Vamos al paso número 5. Pues las vas a volver a montar y las vas a volver a grabar. Hasta este punto nadie ha escuchado las canciones todavía. Eso es lo que viene en el paso número 6. Vas a tener el playlist final de las mejores canciones. Lo vas a compartir con un grupo de personas de confianza, que tienen buen gusto y que tú sabes que van a ser sinceros contigo. Lo mejor es que busques personas que les guste el tipo de música que estás haciendo. Para que te puedan dar un feedback que sea más útil para ti. Porque si tú buscas la opinión de un maestro, porque es maestro, pero a tu maestro lo que le gusta es otra música, la opinión de ese maestro no te va a ayudar a mejorar tus canciones. Esto lo hacen los profesionales. Cuando en Hollywood terminan una película, ellos hacen una prueba y llevan un grupito de personas que escogen para que vean la película. Y ahí se fijan si se rieron en los chistes, cómo se tenían que reír, si el final funcionó y todas esas cosas. Y entonces hacen unos ajustes finales. Los músicos invitan un grupito de sus fans, le compran pizza y se reúnen y les ponen las canciones. Y le piden a sus fanáticos que los ayuden a escoger. De las 20 que tenían, pues que los ayuden a escoger las 10, que esas son las que van a ir en el disco. Vamos a repasar los 6 pasos entonces. Vas a componer 50 canciones, no vas a parar hasta que llegues a 50, porque de la cantidad va a salir la calidad. Vas a hacer un playlist de la música que para ti es una obra maestra. Y vas a identificar las cualidades en común de esas canciones que pusiste en ese playlist. Vas a montar las canciones y vas a hacer o una pista o vas a grabar un ensayo con los músicos en tu teléfono, algo sencillo. Vas a escuchar lo que grabaste. De las 50 vas a escoger las mejores. Y vas a evaluar si tienes que hacer algunos cambios en algunas canciones y los vas a hacer. Vas a volver a grabar las canciones. Compartes estas canciones con alguien de confianza, preferiblemente alguien que le guste la música que tú estás haciendo, el tipo de música que tú estás haciendo, para que te ayude a escoger las 10 mejores. Y de ahí estamos ready. Una vez tú llegas al paso 6, el paso 7 ¿cuál es? Lógico, compartirlo, producirlo, grabarlo como es, mezclarlo, masterizarlo, hacer el video, compartirlo en tus redes sociales. Con estos 6 pasos que acabamos de hablar, yo te aseguro que te vas a acercar lo más posible a crear una obra maestra. Es más, te puede sorprender que vas a terminar con 5 o 6 o 10, pero tienes que darte la oportunidad de seguir estos pasos. ¿Está bien? ¡Voy a ti! No te vayas y suscribiste.